Vamos con las preguntas rápidas. Mucha atención, mi cría Kate. Tienes solamente cinco segundos para contestar, mi amor. Ay, qué miedo. Siempre es mejor hacer esto temprano por la mañana. ¿Qué es? ¿Un cafecito? ¡Ay, no marches! Donald Trump es sinónimo de... ¡Payaso! Kate, ¿el castillo ha sido infiel? Sí. No marches. Detector de metal. ¿Ha sido infiel, Kate? Sí. No marches. No me digas eso, mi amor. ¿Y te agarraron? No. Soy mujer. ¡Ande! ¡Ay, no, men! ¡Ay, se las dejo de tarea! ¡Hola! Pues yo tengo una persona, mi amor, a quien tú le fuiste infiel, lo tengo en la línea telefónica. Ay, Dios mío. ¿Está lejos o está cerca? Está lejos. Ah, entonces no importa. Ok. Me da tiempo de correr. ¿Qué sentiste tú cuando te diste cuenta que Kate del Castillo te fue infiel? ¿Me puedes decir? ¿Paysano? ¿Cuándo fue? ¿Quién habla? Sí, perdón. ¿Quién habla? Bueno, bueno. Sí. ¿No me recuerdas? ¿No? ¿Quién habla? ¿Puedes hablar un poco más? Tal vez recuerdo tu voz. Pues hace bastante tiempo estuvimos en una relación y me fuiste infiel. Ah, xinga, xinga. Pues dame más datos porque pues hace tiempo estuvimos en una relación y te fuiste infiel. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque soy bien buena. Porque me dijiste que, me dijiste que, bueno, yo me di cuenta porque me besabas diferente. No, hombre, por eso uno no se da cuenta. O sea, no. ¿Quién habla? Ay, qué miedo. ¿Quién habla? ¿Quién es del castillo? ¿No sabes quién habla? ¿Es Lupillo? ¡Lupillo! Ay, Lupe, me está sudando todo. Oye, pero gracias, Lupe. Lupe es un gran amigo mío. Lo quiero mucho, lo admiro. Y es, además, divino porque hicimos un video juntos. Acabamos de hacer un video juntos que se llama Tequila de su nuevo disco. Es un nuevo, ¿cómo se dice? Sencillo. Es que no me sé cosas de música. Oye, ¿pero se besaron en el video? Pues yo lo besé a fuerza. Le tuve que agarrar. Sí, porque no se dejaba. No se dejaba. No se dejaba. Le robaste el beso. Le robé el beso. Ya puedo decir que yo le robé el beso a Lupe. ¡Ay, papá! ¡Ay!